Hola, hoy vamos a presentar los cuatro tamaños de ukeleles y de sus sonidos para que a la hora de comprar sepas cuál elegir. Este es un ukelele soprano de 21 pulgadas, es el más chico de la línea de ukeleles. Se afina con sol, do, mi, la y es ideal para la gente que tiene mano pequeña y suena así. Este es un ukelele concierto de 23 pulgadas. Se afina igual que el ukelele soprano, en sol, do, mi, la. Tiene un sonido con un poco más de cuerpo por su tamaño y suena así. Este es un ukelele tenor de 26 pulgadas. Se afina igual que el soprano y el concierto con sol, do, mi, la. Tiene un sonido con un poco más de cuerpo y los trastes son un poquito más grandes. Para toda la gente que toca guitarra lo va a encontrar mucho más cómodo. Y suena así. Este es un ukelele barítono de 30 pulgadas. Es el más grande de los ukelele y se afina con re, sol, si y mi. La afinación es diferente a los otros ukelele. Se afina igual que las primeras cuatro de la guitarra. La gente que toca guitarra le va a resultar mucho más cómodo, no solamente por los trastes, sino por la afinación. Y suena así. Ya conociste los cuatro tamaños de ukelele. Si querés tener más información, suscríbete a este canal y sumate a la comunidad bambú. ¡Gracias!